Aparte la señora no ha contado que por la pelea que me lo ha hecho, señor, yo he perdido mis dos teléfonos, pí, señor. Dos teléfonos. Yo tenía mi Ipone y mi Galaxia, señor, esos dos tenía yo, señor. Indicó que la educación en casa juega un rol importante desde los padres al monitorear la programación televisiva que consumen sus hijos, evitando denigrar los valores morales y la ética, y más aún, el amor por el prójimo, objetivo con el que ha venido luchando para erradicar al racismo en nuestro país. Gracias por preguntarme de este tema, porque nuestros hijos ven este programa y sufren de violencia y bullying en los colegios, porque vienen del campo y le dicen eres hija de la paisana Jacinta o eres paisana Jacinta y están sufriendo la violencia. Zupa mostró su satisfacción por el retiro del aire del conocido programa La Paisana Jacinta, al cual calificó como completamente ofensivo para las mujeres a las que ella representa en el Congreso y en el Parlamento Andino. Mujer andina mucho daño ha hecho, entonces yo creo que no podemos permitir. Por eso, por eso es que ve los niños, ve los hombres, ven quien sea, dice bueno, la mujer sirve para golpearle, la mujer es tonta, la mujer es inútil, no es así, no es así. Vale mencionar que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de la ONU también lo calificó como ofensivo, motivo por el cual fue sacado del aire. Estas declaraciones fueron brindadas durante la sesión plenaria del 45º Período Ordinario de Sesiones del Parlamento Andino, realizado en nuestra ciudad.